Miembros del Movimiento Popular Los Peregrinos en la provincia de Espaillaz realizaron una visita al director distrital de San Víctor, Fulgencio Sánchez, para exigir transparencia, ya que alegadamente el funcionario ha gastado 600 mil pesos, los cuales no tienen una justificación. Pidieron además actuar a favor del pueblo y las problemáticas que deben ser resueltas y no a beneficio propio. Que quieren desestabilizarme mentalmente para que yo haga una mala gestión y no lo lograrán. Cuando ustedes quieran saber algo, vengan aquí y yo se lo mostraré. Mis enemigos, hoy yo les muestro esto. Mañana van a querer otra cosa y van a sacar otra información, porque ellos viven del caos y se lamentan del caos.